... Guarda cuando la llama las piedras ¿Y llegaron a sacar piedras de mil kilos? Jefe, ¿han llegado a sacar el bloque de mil kilos? Mil doscientos ¿Cómo haces? Qué fuerza que tenías Bueno gente, bueno antes de la limpieza de las piedras ¿Hasta ahora me están comprendiendo, no? ¡Sí! Bueno, me falta la piedra blanca, es el cuarzo, la violeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!